Por supuesto que sí, obvio que se hace asado en cada predio de partida argentina. Estamos en los Bargua, hay fútbol, tenis, tenemos asado, mirá, les voy a ir mostrando rápido, vamos para allá. Tenemos uno de los asados acá, carne, mirá, hasta ensalada ya se está cortando. No sé si alcanzan a ver, le vamos a pedir al asador que se corra un poquito para que vean la mesa del asado. No sé si lo alcanzan a ver, mirá, son tablas de planchar, tablas de planchar. Me muero. Acá está uno de los asadores, uno de los santos asadores. Preguntan por los cortes de carnes, es muy difícil conseguir los mismos y cómo hicieron con el tema de la parrilla, que también veía que estaban complicados algunos grupos. Bien. Bueno, hoy consiguieron hasta entraña, ya encontraron algunos lugares que incluso hicieron descuento. Los cortes vienen pegando los mismos, están bastante buenos, ya están probados en cada partida argentina. Hubo un asado que hubo un poquito de camello, se ve que no fue aprobado. Quedó afuera del plantel del camello. Y en cuanto a la parrilla se consiguen los supermercados. Cada grupito argentino, que después termina siendo todo uno solo, obviamente, con el correr de las horas, tiene su parrilla, su fuego y se van uniendo. Y acá en esta plaza va a ser donde se haga también en un ratito post-asado, en la sobremesa. Empieza los cánticos, las banderas y todo para alentar la selección argentina. Y alguna que otra cerveza también que los argentinos fueron que siguieron. Iván, actualizanos el parte médico de tu amigo. Está con ustedes, le dieron el alta. ¿Cómo sigue? Que no coma asado, ¿eh? No, no, no. Va a comer, ¿eh? Le dieron, él preguntó y va a comer asado. Acaba de llegar hoy hace una hora acá a los barba. Está con nosotros, ya está caminando. Está a punto de conseguir una entrada, así que está con toda la ansiedad. Y con un apéndice menos, obviamente. No, así está. Después lo que le pasó no se lo pierde ni loco. Iván, Iván, tu amigo me imagino en el laburo, apéndice y una semana de carpeta médica. Acá no. En el mundial. No, no, no. No, no, olvidate. Olvidate que no, no. Es más, si era por él salía antes. Pero bueno, lo que sí tiene un certificado médico, va a ver con el correo de las horas. Vamos a ver cómo se siente, si se puede mover mucho. Si no, llegando a la cancha, vamos a acompañarlo, obviamente. Pero estará cómodo, sentado. Vamos a tratar de que si ojalá haya algún gol, no abrazarlo tanto. Bueno, todo eso es lo que pensamos que puede pasar. Después les cuento. Tremendo. Gracias, Iván. Un beso gigante y a vivir la previa, que hoy es súper, súper, súper especial. Muchas gracias. Gracias, Iván. Gracias, Iván.